Pa' que son pasiones si al cabo el amor se acaba El amor y el dinero y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habrías tenido, hermosa prenda amada? No habías tenido, mi bien, por engaño a mi amor Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías tenido, hermosísima criatura? No habías tenido, mi bien, por engaño a mi amor Sería gusto de los dos amarnos en aquel tiempo Porque solamente Dios haría cualquier intento Me quisiste, sí, te quise Ese era mi pensamiento Aunque te des por vencida, mi bien Yo ya tengo a quien querer Ojalá la hermosura Ojalá la hermosura No habías tenido, mi bien, por engaño a mi amor